Bueno, estamos en esta subasta extraordinaria de Los Amanes. La verdad que es estupendo todos estos productos que presentó el Arra de Los Amanes, su eslogan de punta a punta. Y estamos con el señor Carlos Silva, presidente del Arra de Los Amanes. Bueno, un bosquejo, señor Carlos, de qué le pareció esta subasta y también la presencia de muchos propietarios, de nuevos inversionistas en esta gran subasta de Los Amanes. Bueno, antes que nada, Antonio José, agradecido con tu presencia, agradecido con el grupo de propietarios, tanto vigentes como propietarios que están regresando nuevamente al hipismo. Agradecido porque nos han permitido mostrar nuestros productos, que puedan ver el trabajo y el esfuerzo que se va haciendo en el Arra. Y bueno, por supuesto, la respuesta de ellos hacia nosotros, gracias a Dios, fue favorable. Nos ha permitido tener impulso para poder nosotros seguir en la actividad y tener un compromiso de que tratar de que las generaciones que nos vienen para el año que viene anteceden y mejoren a esto. Claro, es un reto. Claro, y además, señor Carlos, el aporte del Arra de Los Amanes al fortalecimiento del hipismo venezolano, ese aporte, esa ayuda. Bueno, fíjate tú, nosotros estamos comprometidos, Antonio José. Exacto, esa es la palabra. Y nosotros estamos comprometidos inclusive porque somos una familia hípica. Mis hijos están involucrados, mi esposa que nos acompaña está involucrada. Hacemos un esfuerzo en conjunto, pero además con una gran familia, esa manera que nos apoya, porque no es solamente lo que tú ves aquí. Nosotros en el Arra tenemos un grupo de 60 trabajadores que rompen día a día su mejor de los esfuerzos apoyándonos para que logremos resultados como estos. Y que Dios quiere y la Virgen, estos resultados se puedan ver en carrera, porque el compromiso ahora es más grande. Claro, pero vienen variables que son exógenas, que pertenecen más bien al mundo de la doma, al mundo del galope, al mundo del entrenamiento, del cuido, del veterinario, de tantas cosas. Pero que ojalá sigamos en la ruta que llevamos, donde podamos siempre pensar que lo mejor está por venir. Porque es un esfuerzo que tú ves que la hípica venezolana, la arrinconada, la gerencia y los gremios del hipismo se han unido todos para tratar de que el hipismo en Venezuela siga subiendo un peldaño, de los peldaños que de alguna manera perdimos en los tiempos anales. Hoy día podamos recuperar parte de lo que nos corresponde. Ya para finalizar, señor Carlos Silva, el señor Carlos Silva del Arra Los Amanes, tiene dos grandes yeguas, como yeguas madres en el Arras, la campeona Charapova, bueno, las campeonas Charapova y Sandovalera. ¿Cómo están ellas? ¿Están preñadas? ¿Cómo está la salud de ambas yeguas allá? Mira, Antonio, no sé, esos son unos dijeros. Son realmente unas piedras preciosas. Están ambas preñadas en Lutici. Tanto Sandovalera como Charapova se mantienen muy lindas, muy sanas. Dios quiera, nos llenen el año que viene con unas sorpresas ambas de unas crías que nos hagan soñar. Y curiosamente, fíjate tú, tenemos a Princesa Sofía, ya también, y a Taconeo. Tenemos yeguas importantes que han sido doble coronadas, que han hecho figuraciones y que hemos ido poco a poco resumiendolas. Y el trabajo de un Arras es, más allá de la calidad de los cuadrillos que debe tener, es la calidad de las yeguas con soporte genético que uno debe tener. Así es. O sea, que en ellas seguiremos soñando. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos, por estar aquí en Dimensión Hípica. Felicitaciones, tremenda subasta, unos productos espectaculares. Bueno, y a seguir soñando y a seguir aportando por un mejor hipismo venezolano. Gracias, Antonio José. Agradecido contigo. Agradecido con tu apoyo. Gracias, hermanito. Bueno, ya estamos desde la subasta de Lanas Los Amanes. Estamos aquí con este postre de UTC en Drama Queen, el más costoso de la subasta. Esteban Bravo, representante del Estudio Quarterback, logró esta pieza espectacular en Los Amanes. Y bueno, Esteban, tus impresiones de esta subasta. Bueno, y nuevamente el señor Rafael Rodríguez, representando el grupo de supuestos en esta gran subasta con este potrazo. Sí, un saludo, Antonio, para ti, para todas las personas que te siguen en tu programa. Bueno, todo el tiempo que te estamos escuchando y viendo todo lo que publicas. Bueno, ¿qué te puedo decir de este potro? Nieto de Curling. Muy poco aquí en Venezuela vemos potros así, nieto de Curling. Sobre todo, no tanto que sea nieto de Curling, sino con un físico, con los aplomos tan correctos como es este potro. Y bueno, aquí está el señor Rafael respondiendo a lo que todos los años invierte, a lo que él siempre ha querido. O buscar otro tipo de coronado, buscar un ganador del Clásico del Caribe que no le hemos ganado. Un Clásico de Simón Bolívar que la verdad es que lo corrimos, llegamos seguro, nos perdimos allí. Pero bueno, para eso él invierte, para eso se invierte, para tratar de lograr las mejores satisfacciones. No solo para él, sino para nosotros, para todos en conjunto, para nuestro tipismo. Y bueno, todas las personas que nos apoyan, también al Estudio, un saludo para todos. Pero bueno, aquí está el potro, esperemos que así como se le ve esa calidad que él tiene al caminar, se le note también en carrera, en su trabajo matrimonio. Bueno, ahí está el señor Fernando Parilli, también un saludo para él, que también ha sido consecuente con nosotros este tiempo. Y bueno, aquí está el cuadro apoyando a la Ípica, hermano, apoyando a la Ípica, que es lo que tanto nos gusta. Un super abrazo para ti, hermano, y bueno, para todas las personas que te siguen.